Bienvenidos a Vini Echaremos Lashon, Lision Doge, Shihur Shemesre. David memsih lisho letrina al haadira shela. ¿Cuántas camaretas hay en este apartamento? Hay un salón y una camareta de echar. ¿La camareta de echar no es un poco escura? Sí, la ventana es chica y no entra bastante luz. ¿Cómo son tus vizinos? Hay tres familias muy buenas. Somos buenos amigos. ¿Cuántas camaretas hay en este apartamento? Hay un salón y una camareta de echar. ¿La camareta de echar no es un poco escura? Sí, la ventana es chica y no entra bastante luz. ¿Cómo son tus vizinos? Hay tres familias muy buenas. Somos buenos amigos. ¿Cuántas camaretas hay en este apartamento? ¿Cuántas camaretas hay en este apartamento? ¿Cuántas camaretas? ¿Cuántas camaretas? ¿Cuántas camaretas? ¿Cuántas camaretas? ¿Cuántas camaretas? ¿Cuántas camaretas? ¿Cómo이 Region? ¿Cuántos elevos? ¿Qué pusión tenés? ¿Cuántos elevos? ¿Cuántos elevos? ¿Cómo que pus structured? ¿Cuántos elevos hay en la clase? ¿Cuántos elevos hay en la clase? En la respuesta de Rina, ¿cuántas chedras hay en la edición? Exacto, dos chedras. Hay un salón y una camarita de char. La camarita de char no es un poco escura. La camarita de char no es un poco escura. Nekon, un poco, קצת. Un poco. Kicet omero chedras en la chashuch me at. La camarita de char es un poco escura. Habayt me at chashuch. La casa es un poco escura. La camarita de char es un poco escura. Zikrú, כשמוסיפים את המילה no, כדי לשלול משפט, מציבים אותה לפני הפועל. La biblioteca no es un poco escura. Kicet omero, ha salón chashuch me at. El salón es un poco escuro. Y va a ser muy bien. Y va a ser un poco escuro. Y va a ser un poco escuro. Y va a ser un poco escuro. El baño no es un poco escuro. La ventana. La ventana. Chica, קטן. Chico, chica. Catan, קטנה. Chico, chica. Ech homorayim hachalon, קטן. La ventana. La ventana es chica. La ventana es chica. Ha delet, loктana. La puerta no es chica. La puerta no es chica. Ha salón, קטן. El salón es chico. El salón es chico. La ventana es chica, y no entra bastante luz. La ventana es chica, y no entra bastante luz. Entrar, להיכנס. Entrar, מתנהג כמו הפועל, avlar. Hablo, hablas, habla. Hablamos, hablas, hablan. Entro, entras, entra. Entramos, entras, entran. ¿Ani nechnas? Entro. ¿At nechneset? Entras. ¿Hu nechnas? Entra. ¿Anachno nechnasim? Entramos. ¿Aten nechnasot? Entras, entran. Entran. Metsoyane. ¿Shtie מילים נוספות? Bastante, maspíc, o tie, bastante, ve luz, or. Bastante luz, maspíc or, o dai or. La ventana es chica, y no entra bastante luz. La palabra muy importante para la Dino es la palabra para la Dino. La Dino es 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 la Dino Como? ¿Cómo? ¿Cómo? Algunos son tus vicinos. ¿Hamos dichoых veces como son tus vicinos? Si lo tienes y te preguntes las escenas. ¿Y cómo son tus vizinas? Rina Ona Hay tres familias muy buenas. Somos buenos amigos. ¿Cómo se chameña y qué piensas hay tres familias muy buenas? Somos buenos amigos. Hay tres familias muy buenas. Somos buenos amigos. ¿Cuántas camaretas hay en este apartamento? Hay un salón y una camareta de echar. ¿La camareta de echar no es poco oscura? Sí, la ventana es chica y no entra bastante luz. ¿Cómo son tus vizinos? Hay tres familias muy buenas. Somos buenos amigos. Hasta aquí, vini, H.R.M.O.S. Lashon. ¿Señor 12?